Romanos 5, en paz con Dios. La gran historia de la salvación gira en torno a un tema que recorre todas las páginas de la Escritura. ¿Cómo podrían Dios y el hombre vivir juntos de nuevo después del pecado y en el contexto del gran conflicto? El pecado de Ana y Eva, con su consecuente expulsión del Edén, también marcó la naturaleza humana para siempre, haciendo que cada ser humano naciera a semejanza de lo que se había convertido la primer pareja, inclinados al pecado y condenados a la muerte. En Romanos 5, Pablo nos da algunos detalles más de esta historia. Refuerza que sólo por medio de Cristo podemos tener paz para con Dios. Habla de la confianza que debemos tener en el plan y proyecto de salvación. Explica cómo la condición humana de vivir privados de la presencia del Creador puede resolverse a través de la obra de Cristo por nosotros y en nosotros. El primer versículo nos recuerda que somos justificados por la fe y que por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente que nos une con Dios y nos permite estar nuevamente cerca de Él. El Hijo de Dios no sólo se entregó en una cruz, intercede hoy delante del Padre y nos ayuda a obedecer las leyes eternas del gobierno divino, lo que nos prepara para ser ciudadanos del cielo y tener condiciones de vivir para siempre en el reino de paz que Él está preparando. Tener paz con Dios significa vivir las bendiciones de la reconciliación resultado de la obra redentora de Cristo. Fue la separación de Dios lo que llevó a la humanidad a la ruina y al volver a sus brazos en esta reconciliación nos afaramos a la esperanza para enfrentar los días difíciles hasta que finalmente podamos entrar por las puertas de la Ciudad Santa, cruzar las fronteras del Edén y vivir para siempre, siempre en plena armonía con el Creador. Pablo concluye la primera parte del capítulo hablando de la seguridad que el Espíritu coloca en nuestro corazón que estamos en el camino de la salvación. Entonces justifica esta afirmación diciendo nuevamente que podemos confiar totalmente en Dios quien hizo la promesa. Se nos presentan las pruebas dadas por Dios de que Él realmente nos ama y nos recibe si decidimos ser parte de su pueblo. Él murió por los enemigos para que estos pudieran reconciliarse y llegar a ser no solo amigos sino parte de la familia celestial. Cuando esos antiguos enemigos llegan a ser integrantes de la familia de Dios pueden tener la seguridad que el mismo Jesús que murió por ellos hoy está vivo, completará en nosotros la obra de conducirnos definitivamente a su presencia. Hoy podemos experimentar la reconciliación con Dios, disfrutar la transformación que nos ofrece para expandir esta comprensión en cuanto a la obra realizada por Cristo Pablo vuelve al comienzo de la historia cuando Adán y Eva decidieron confiar en la serpiente y se lanzaron al abismo del pecado. Él explica que el pecado entró en el mundo por uno y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos por cuantos todos pecaron. El pecado separa y la muerte es la consecuencia natural de separarse de Dios, de separarse de la vida. Lejos de la fuente de vida, toda criatura está condenada a la extinción. Siendo que todos nacemos fuera del jardín del Edén, que heredamos la naturaleza mala de Adán y Eva, necesitamos ser rescatados. El plan de la redención es justamente eso, satisfacer la plena justicia divina y al mismo tiempo ofrecer el perdón y la posibilidad que el ser humano esté nuevamente con la fuente de vida. Este plan involucra la creación de una humanidad nueva por medio de un nuevo representante que se lo llama segundo Adán. Pablo dice que así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque el padre había sido traicionado y ofendido, envió a su hijo para asumir el lugar del pecador, vivir una vida perfecta, abrir las puertas nuevamente del paraíso. Pablo dice que los que permanecen como parte de la familia del primer Adán tienen un encuentro marcado con el polvo de la tierra y de la destrucción definitiva. Pero los que aceptan la gracia ofrecida por el segundo Adán y deciden formarte de la nueva humanidad, recibirán la herencia de su representante que en este caso es la vida eterna. Porque como dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. La herencia de la gracia es más poderosa que la herencia mortífera del pecado. Por eso que podamos comprender el Evangelio como una buena nueva incomparable para aceptarlo para nosotros y para comunicarlo con fidelidad para los demás. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso Evangelio. Porque somos llamados y rescatados de un camino que nos conduce a la perdición y a la muerte para ser reconciliados parte de tu familia y conducidos hacia la vida plena y eterna contigo. Bendícenos, abrázanos, oramos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.